Advirtiendo que la situación no va a mejorar a corto plazo y es necesario apuntalar a las empresas para que no cierren definitivamente, la Asociación Turística del Departamento de Colonia entregó a los tres diputados del departamento un documento con las necesidades del sector y la propuesta de cómo implementarlas. Lamentablemente la variable del tiempo no está resuelta, no sabemos cuándo va a ser y los mecanismos financieros son necesarios para poder llegar hasta ese momento. Por lo tanto nuestro documento está basado fundamentalmente en la liquidez de las empresas, en un plazo de gracia de 18 meses en los créditos SIGA, donde ese plazo de gracia no aplique tasas de interés o la tasa de interés sea subsidiada por el Estado y después también la flexibilización laboral que se sostenga por todo el 2021 porque es indispensable para seguir sosteniendo la fuente de trabajo. Los representantes nacionales dieron su punto de vista sobre las medidas propuestas que apuntan a brindar liquidez a las empresas, mantener las fuentes laborales, incentivar el turismo interno y asistir a trabajadores independientes, entre otras cosas. Debemos de seguir trabajando, cuidando a nuestra población de forma responsable, sanitariamente, pero tenemos que tomar todas las medidas que sean necesarias para tratar de conservar las fuentes de trabajo. ¿Ve posible concretar esos pedidos? Bueno, de las tres medidas que nos solicitamos y nos reunimos con el Presidente de la República, se dio respuesta a las tres. Eso me hace pensar que se ha sido sensible a nuestros planteos. Bueno, capaz que no son la totalidad y la cabalidad como se piden, pero siempre se ha dado respuesta a todos los planteos que se han hecho. Entiendo que el gobierno tiene que invertir y tiene que subsidiar algunas actividades. Es la forma de permitirles llegar al día después a muchos operadores turísticos, tanto hotelería como gastronomía y todo lo que es afines también. Porque sin duda, el mantener estos lugares funcionando va a mantener también las fuentes laborales. Lo que no se invierta ahora en el salvataje de este sector, se va a tener que gastar después en lo que es las consecuencias del cierre de muchos lugares. Para nosotros es un paso importante dentro del contexto de crisis, porque nos pone trabajando juntos en pos de un mismo objetivo, que es buscar soluciones económicas y financieras de fondo para el sector, no solamente para las cámaras empresariales, tanto la hotelera como la gastronómica, sino también para aquellos trabajadores independientes que son muchas veces los más golpeados, como los artesanos, los guías de turismo y otros que tienen que ver de repente con el rubro inmobiliario y con tantos otros que hacen al destino de Colonia del Sacramento. Del intercambio también participaron autoridades de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia y la Coordinadora General de Descentralización y Desarrollo y Cohesión de la OPP, María de Lima. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU. Gracias. 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 Gracias.